Yo creo que a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, creo que la gente tuvo una visión un poquito más clara de lo que estaba pasando en el Estado de Guerrero. Demostró que es todavía vigente, aún más, más problemática que antes. Me acerqué a las organizaciones sociales que estaban luchando contra el Estado o contra los cárteles, no realmente a modo de guerrilla, más bien como policías comunitarias o como grupos de presión, como los maestros o como grupos de organización de desaparecidos. Entonces yo tenía claro que tenía que encontrar una persona en cada tipo de organización y también que sean personas que vivieran en ciudades o lugares diferentes, para que se pueda hacer una suerte de cartografía del Estado de Guerrero. Lo que vemos en el transcurso de ese documental son intentos de los guerrerenses para restablecer esa democracia. En Guerrero los niños crecen en un ambiente de violencia, los niños de hoy, pero también los niños de las generaciones anteriores también han crecido en ese ámbito de violencia. Por eso también a veces la respuesta de la gente es muy violenta, porque nunca hubo democracia, nunca hubo justicia, nunca hubo seguridad en Guerrero. ¿Qué pasará con esos niños cuando ya serán adultos? ¿Se van a volver sicarios? ¿Se van a volver luchadores sociales? No sabemos, pero lo que sí es que es un trauma colectivo del que ellos están heredando. Hola a toda la comunidad de Filmin Latino, les recomiendo ver mi documental Guerrero, que es la historia de tres activistas en el Estado de Guerrero, que están luchando contra la impunidad, sin importar los riesgos que esas luchas implican.